Equipos que predominan en ataque, la verdad que lo vamos a analizar ahora en la semana y vamos a tratar de, no sé si plasmar lo mismo que el partido anterior, pero sí vamos a tratar de ser sólidos, vamos a tratar de aguantar el cero en el arco y sabemos que alguna chance vamos a tener y bueno, vamos a tratar de ser eficaces. Igual el público de Belgrano quizá te obliga a salir un poco más, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estamos dispuestos para salir al lugar, pero lamentablemente sabemos que River tiene un poder ofensivo que vamos a tratar de contrarrestar y bueno, vamos a tratar de salir de contra y como te dije anteriormente, vamos a tratar de ser eficaces y en base a eso tratar de manejar el partido. Personalmente vos, Nahuel, volviste a la primera división, ¿cómo te sentiste? Muy cómodo, muy tranquilo, la verdad que dándole seguridad a la defensa, el equipo se contagió de eso y bueno, todos nos potenciamos con todos. Nahuel, para Radio Impacto, impecable el trabajo de lotería, digamos, desde lo defensivo trajeron lo que fueron a buscar. Sí, sí, tratamos de ser un equipo muy sólido, lo fuimos sin flaquezas y bueno, trajimos un buen punto de visitante contra un rival muy, muy, pero muy duro que nos exigía constantemente, nos faltó un poco de aire en los últimos metros que es el aspecto a pulir para tratar de que este partido nos vaya mejor y tengamos un par de chances más.